Hola que tal, nos presentamos desde las cámaras de Blonde Records en la dirección del Compa Guayo Vamos a compartir unos corritos por ahí, saluditos a la familia Blonde Records A ver como suena Compa Hanson, esto dice el Zapp Hasta la cárcel fue a parar, por una rata caipora Me pusieron un cuatro en la ciudad de Guanabal Me fueron a agarrar, en medio de la transacción Cuando la día me procuró, no supe que es lo que pasó Tres años me aben de prisión, recuerdo una semana atrás Andábamos pa' Michoacán, con mi carnal hecha Pues nada, moriré, pinta, dos billetes, a mí además No sabía si iba a calestar, problemas había en la ciudad Al regresar de Michoacán, el cuatro listo estaba ya Ya no me quiero ni acordar, libre tanto en que estoy parta Mi gente se ha quedado con mi gente y mi trabajo Me he puesto que me dejaron Cuando lo quiero tomar, para ti tengo que esperar Esta pomante le cuesta, para empezar a traficar ¡Suscríbete al canal! Ya pasé por pruebas en la vida Las traiciones no me las envidias Si eres bueno siempre se aprovechan Y esto siempre va a pasar Si nos movimos de California Todo fue pa' progresar ¿Quién dirá que un venceré Que un día lastima y vamos a llegar? Ahora tengo ya mi propia empresa No se ocupa hablar de más Desde morro siempre trabajando Porque en la vida quería hacer algo En la infancia como batallamos Pero nada nos faltó Gracias a mi padre y al respeto Que siempre nos encontró Yo soy de la gente que se acuerde Y no se olvida de un favor Agradecido estoy con la vida Por todo lo que me dio Y por Jalisco te ven muy seguido La banda tocando bien amanecido De buenos amigos los que no he tenido Ángeles mi nombre amigo del amigo Me quedamos No se olviden de unMoreno No se olviden de un Kwame Y no se olviden de que se acuerde No se olviden de un nuevo Y no se olviden de un nuevo